¿Fue un apóstol? ¿Cómo así? ¿Cómo con un apóstol? ¿De qué está hablando? De nada. Así que yo salgo en el Antiguo Testamento, ¿no, pelotudo? En el chat lo voy a banear, ¿eh? A los 24 años se descubrió el fuego. Oye, pero yo supongo que los 24 no te habrán gustado mucho porque yo supongo que es difícil estar con dinosaurios, ¿no? Yo no voy a aguantar más faltas de respeto, la verdad. Es una muchachita desubicada. ¿Muchachita? ¡Muchachita! Es una muchachita desubicada. Es una muchachita desubicada. A ver, esa hija de pucha. ¿Dónde está mi pastilla? Esperense un momento. Yo me puedo reír de mí mismo, ¿eh? Pero yo no voy a permitir que una persona, encima VTuber, se ría de mí. Encima VTuber que no tiene derechos. Como streamer no tiene ningún derecho. Yo voy a poner perro lol. Es más, los VTubers en la TwitchCon no la deberían dejar entrar. Era lo que le puse. Cuando pidan su pase, le voy a decir, no, tú eres VTuber, tú no eres streamer. ¿Cómo se hace esto? Se lo voy a decir en su cara, mire. Hola. Hola. Amy Cookies. Dime. Lamento informarte. ¿Qué pasó? Que si vas a ir a la TwitchCon, no te van a dejar entrar. Ya lo sé, pelotudo. Ah, ¿neta? Sí, no te van a dejar entrar. Acabo de ver las cláusulas. Y streamer en Twitch es todo aquel considerado que muestra, pues, cómo es, ¿no? Su cara. Entonces, los VTubers no pueden ir. Mira tú. ¿Pero es en serio? Sí. De hecho, Silver fue porque ya había mostrado su cara. De hecho, él tuvo que mostrar su cara para ir. Claro, claro. Sí, tiene mucho sentido. Ajá. Entonces, tú no puedes ir. ¿Los abuelos tampoco entran? ¿O sí? Chicos, esto, este, este, mira. ¿Se puede de nuevo? Chicos, de verdad, este, yo, mira, a mi edad no me pueden estar haciendo esas bromas. Es que si me sigue haciendo esas bromas, me va a dar un ataque al corazón. Por eso me salió de la llamada. Hola. ¿Cómo estás? Nada, bien. ¿Y tú, Amy Cookies? Muy bien, muy bien. Mira, mira. Una lástima que no haya podido ir a Las Vegas, ¿no? Exactamente. Mira, mira. Mira, Amy Cookies. Mira, mira, mira. Mira mi pantalla. Mira, mira. Si me compartes. ¿Te enseño? Sí, sí, no. Voy a entrar a una cuenta, espérate. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira.